El Hotel Don, pero se encuentra en el Centro Histórico de Alora, en la zona centro-sur de Andalucía. Ofrece habitaciones preciosas con aire acondicionado, balcón, televisión y reproductor de DVD. También cuenta con conexión wifi gratuita. Las 10 habitaciones económicas del Don, pero tienen un baño privado alicatado. Además, se puede llegar en ascensor a todas ellas. En el mismo edificio hay una cafetería y un bar. Asimismo, el hotel puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto y proporciona consigna de equipaje. El Monumento Natural Caminito del Rey se encuentra a 20 minutos en coche del hotel. La localidad de Alora se sitúa en Málaga, a unos 20 minutos del aeropuerto internacional y a 35 minutos de la costa de Marbella. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.